¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y ustedes o nosotros los cristianos en qué estamos? En victoria. Sí, pero aunque estemos en la batalla, estamos en victoria. Ahora vamos a leer la palabra y luego vamos a escuchar una adoración, porque hoy tengo una palabra corta y precisa para todos nosotros de parte del Señor. Amén. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice la palabra de Dios en el nombre de los tres grandes. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Amén. Hasta ahí lo dejamos. Concéntrese en esta adoración y vamos a pedirle al Señor que la palabra que hoy escuchamos en este lugar sea transmitida a nuestro espíritu. Digámosle al Señor que no salgamos como hemos llegado. Amén. Amén. Porque de nada nos vale entonces haber venido a este lugar. Aleluya. A darle gloria a Dios. Si nos vamos como vinimos, entonces no le dimos gloria a Dios. Tenemos que tener un cambio. Tiene que haber una diferencia. Amén. Por eso quiero adorar a Dios junto a ustedes antes de empezar la palabra. Amén. 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 Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Amén. Amén. Que al manifestarse tengo que llorar. Amén. 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 Que al manifestarse tengo que llorar. Amén. Es que sé que a tu presencia no hay a quien la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, ya me sé que sin mi amor, que como que ya tú no estás, que vuelvo y te sigo, y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo no canto en ti. Es que cuando el Señor toca, algo tiene que suceder. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo no canto en ti. Señor, ahora en la iglesia, abre tu corazón. Que sientes por mí, dime cómo me amas. Si quieres salir diferente, ahora abre tu corazón. Que misterio existe, que en mis duras pruebas conviene en mi cara. Gracias, Señor. Yo sé que en tu presencia, toda la vida, toda la vida, toda la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y si quieres salir porque en tu presencia, toda la vida, 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 la vida. ¡Oh, sí, Señor! ¡Abre, abre tu corazón, iglesia! ¡Ya no hay Juan aquí! ¡No hay Dios, Señor! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Estás en la casa de Dios! ¡Y te puedo tocar! ¡No hay Dios, no ha llegado el momento! ¡Ay, no ha llegado todavía, iglesia! ¡Pero está pronto a llegar! ¡Ay, que le decís que me ha pasado! ¡Creo que ya tú no estás! ¡Es bueno y te siento! ¡Bien, Dios! ¡Y cuando me tocas! ¡Con tu Santo Espíritu! ¡Y cuando me tocas! ¡Con tu Santo Espíritu! ¡Y cuando me tocas! ¡Y cuando Él me toca! ¡Cuando Él me toca! ¡Algo tiene que suceder! ¡Algo tiene que suceder! ¡Alén! ¡Alguien! ¡En ese mismo Espíritu Santo que está sintiendo! ¡Te puedes sentar! Pero no te sientes en la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Acabamos de leer en el libro de Juan 5, 6. Aleluya. Conocemos la historia, gloria a Dios, del paralítico que estaba en Betesda. Bendito Dios. Él tenía tiempo. Aleluya. El paralítico de Betesda. ¿Cuánto hablaban a Dios? ¡Amén! Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo en esa condición, Jesús llega y le dice que si quiere ser santo. Aleluya. ¿Cuánto hablaba? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Todo tiene que cambiar. Aleluya. Amén. Cuando Jesús llega, todo tiene que cambiar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está en este lugar. Amén. Aleluya. 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 Vengo en este día con el tema desatando un cambio. Aleluya. De parte de Dios. Aleluya. Desatando un cambio. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como que está durmiendo hoy. Gloria a Dios. Yo siento una atmósfera, pero como que la persona, según el clima, estamos hablando de cambio, ¿verdad? A veces las personas, según, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así como está el clima, así siento como que está la atmósfera. Pero yo pienso que donde está el Espíritu Santo no importa el clima. Amén. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Amén. Aleluya. Siempre tenemos que vivir con el cambio que Cristo nos dio. Y muchos decimos, sí, ya yo cambié. Ya Cristo me cambió. Pero hoy el Señor me dijo que es Satan un cambio. Aleluya. Y cuando el Señor habla de cambio, ¿por qué todavía hay algo que cambiar? Aleluya. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a cambiar muchas cosas en la vida. Cambiamos de ropa, cambiamos de mueble, cambiamos de cama, cambiamos de zapato. Cambiamos muchas cosas en nuestra vida. Secular. Pero y en lo espiritual, ¿qué cambiamos? En lo espiritual estamos cambiando. Aquí no importa con que yo soy así y así me voy a quedar. No. Eso no interesa a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que cambiar totalmente. Porque si usted no quiere cambiar, pues quédese sin Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo es para cambiar. Amén. Y no para cambiar cinco, seis, siete veces. Sino para cambiar cuando Cristo nos llamó. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Que este hombre llevaba mucho tiempo aquí en el estanque, aleluya, de Bethesda. El paralítico. Y solamente Jesús le dijo que si quiere ser sano. Aleluya. Muchos están esperando que Jesús venga para que lo cambie. Este hombre no quería cambiar su condición. Este hombre no quería pedirle a alguien que lo llevara al estanque. Él podía él mismo cambiar su condición en la que él estaba. Él podía moverse o pedir que lo moviera. Pero hasta que vino Jesús. ¿Cuánto dice vino Jesús? Hasta que vino Cristo. Hasta que vino Jesús y le dijo que quiere ser sano. Entonces, si Jesús está en nuestra vida. Algo tiene que suceder. Amén. El pastor le dijo en el estudio dominical de esta mañana. Que yo también tengo esta palabra. Nosotros no lo comunicamos. Cuando vamos a predicar. Aleluya. Para que Dios testifique de ambas partes. Y él le dijo ahí mismo. Yo estaba allá atrás. Y la hermana Azor y ve en este tío yo. Oh, ¿por qué fue? El mismo versículo. Clave. Que está en Romano 12.2. Bueno, yo lo tengo en otra versión para que lo podamos entender. Usted lo puede leer en la Reina Valera. De Romano 12.2. Que lo tengo en la Reina Valera por otro año. No se amonden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y dice, no se amolden. Creo que en la Reina Valera dice, no se acostumbre o algo parecido. No se conformen. No se conformen. Es todo lo mismo. Amolden, conformen. Que no se pongan cómodos. No se pongan cómodos. No se pongan cómodos al mundo actual. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente. No es que Cristo va a venir y le va a poner otra mente. No es que Cristo va a venir y le va a sacar todos los aparatos que usted tiene ahí adentro. Le va a poner uno nuevo. Es que usted tiene que renovarse. Amén. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque cuando tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y automáticamente nosotros ya no somos lo mismo de antes. Nosotros somos una nueva criatura. Nosotros le importamos un cambio de parte de Dios. Y aquí en Cristo no interesa que yo haga esto porque mi abuela era así. O porque mi papá. O porque mi mamá. No, no. El Espíritu Santo va transformando. Si usted quiere dejarse transformar. Amén. Amén. El cambio es un tema que nunca acabará. Pero tenemos que cambiar. Amén. Porque cuando se trata de cambiar algo en nuestras vidas, en lo secular, ahí de una vez estamos listos. Pero cuando se trata de cambiar lo que Cristo quiere que cambiemos, nunca cambiamos. Ahí estamos echándole la culpa. Ahí estamos echándole la culpa a quien. A Satanás. Pero aquí dice transformar. Tener otra mente. Porque cuando usted tiene otra mente, cuando usted transforma su mente en la mente de Cristo, usted comprende cuál es la voluntad de Dios. Amén. Vivimos en un mundo que cambia a cada rato. Hay muchos fenómenos. Muchos terremotos. Hay muchos cambios. Hay cambios de escuelas. Cambios de universidad. Cambios de trabajo. Hay muchos cambios. Pero el cambio más poderoso que tenemos que dar es el cambio cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida. Ya no podemos ser los mismos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios sabe que en este lugar hay muchas personas que tienen que cambiar todavía. Amén. Vuelvo y lo repito. Dios sabe que hay muchas personas que tienen que cambiar todavía. No podemos decir que ya Cristo nos cambió si todavía tenemos la mala maña del pasado. Amén. Santo. Bendito Señor. ¿Cuáles son esos cambios que siempre cada uno de nosotros han querido que sucedan en nuestra vida? No conteste. Conteste si sucede usted mismo. Porque no es un estudio. Es una palabra. Una predica. Contéstese ahí. ¿Cuáles son esos cambios que tú deberías hacer para tu vida? O nosotros. Hay muchos cambios. Entonces quizás dirás. Bueno, yo quiero que mi situación financiera cambie. No estamos hablando de eso. Porque hasta que tú no cambies, Cristo Jesús ni la situación financiera va a cambiar. Va a tener tu lima listo. Alaba. ¿Quieres cambiar las carreras? ¿Quieres cambiar el trabajo? ¿Qué quieres cambiar? ¿Quieres cambiar el esposo? Alaba. Alaba. Porque también hay cristianos que quieren cambiar el esposo. Gloria a Dios. Que le gustaría que reen otro. Y Cristo lo cambió. Esa no es la voluntad de Dios. Hasta que nosotros no cambiemos no vamos a entender la voluntad de Dios. Como que estamos callados. Cambio de hábito. Cambio de hábito. Tenemos que cambiar los hábitos. No podemos hacer los chistes que hacíamos antes. Por más que usted quiera ganarse un alma para Cristo. Aleluya. Están ya haciendo chistes antes y haciendo sus cuentos de antes. Ni esa alma que se arrepienta va a tener de verdad y nunca va a cambiar. Sí, muchos quisieran cambiar de pareja. Otro que es campeonato del país. Y otro de iglesia. Hay mucho cambio. Pero hemos pensado en cambiar nuestros malos pensamientos. Hemos pensado en cambiar nuestras malas palabras. Hemos pensado en cambiar nuestros malos hábitos. No, porque yo me voy a cambiar de iglesia. Yo voy a cambiar de trabajo. Yo, yo, yo. Pero me han puesto a pensar en cambiar los viejos hábitos para que Cristo reine en ti. Hay mucho deseo de cambiar. Hay mucho que están frustrados. Porque ya no pueden estar en un trabajo y quieren cambiarte ese trabajo. Y tú lo has frustrado. Pero no quieren que Cristo te cambie. No quieren que Cristo cambie tu manera de vivir. No quieren que Cristo cambie tu manera de hablar. Ay, como que a la gente no le gusta este mensaje. Pero es que a nosotros nos gusta cambiar mucho. Y porque en Cristo ahora no se oye muy. Ay, Dios. Vamos a pensar cambiando el pensamiento. Vamos a pensar en cambiar de conducta. Vamos a pensar en que estoy orando por esa alma. Es que Cristo la va a traer. Es que Cristo la va a salvar. Pero ¿cómo tú te portas delante de esa alma? No, eso es el enemigo que se metió. Venía para la iglesia y no vino. Fue Satanás que hizo eso. Quizás tú hiciste algo el día antes. Mira de que cristiana. O sea, vaya ella. O sea, vaya él. O sea, vaya él. O sea, vaya. O sea, mira qué ejemplo me trajo la palabra. No le estoy tirando la prédica a nadie. Sino que el que sabe predicar y conoce la palabra. Sabe lo que Dios les revela. Entonces, si el sombrerito le sirve a alguien. Bueno, pues para eso es. Para eso te tramo aquí. Para que se lo ponga. Y no vuelva a hacer eso. Para que nos salvemos todos y no vayamos con Cristo. Porque ¿cuál es el propósito de esto? Es que no vayamos con Cristo todos. Ese no es el propósito. O usted quiere que yo le diga, siga así como usted está. Porque si yo le digo a Cristo, ¿no es mal? Porque es que si yo estoy en Cristo, yo no puedo decirle, siga así como usted está. Yo tengo que dar la palabra que Dios me da a traerla. Y soltarla como Él me dice que la suelta. No es tirándole a nadie. A esta no es la única iglesia que predica así. Porque quien predica sabe. Que está buscando presencia. Sabe lo que habla. Es que esos pastores son muy fuertes. Es que no queremos darle cuenta a Dios y decirle, no, porque fue que yo no dije lo que tú me mandaste a decir. Por eso se perdió. No, no, no. Aquí se va a decir todo lo que Dios mande a decir. Porque aquí es para salvación. Todo se va a decir. Lo que sea para perdición no se va a decir. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Cambiar de pensamiento, cambiar de conducta. Todos tenemos deseos de cambiar. Muchas frustraciones. Por cambios temporales. A veces Dios te está volteando para que tú cambies. Y nosotros no resistimos la prueba. No resistimos. Y Dios quiere que tú cambies en medio de esa prueba. En medio de esa tranquilización que está pasando. ¡Aleluya! ¿Cómo así, doctor? Usted habla como madre de la cuenta. Te lo voy a demostrar bíblicamente ahorita. Yo creo que el cambio viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es que produce el cambio. Él es que inicia el cambio. Esto es que Dios en Gérez. Si sea la luz y fuera luz. Él es quien produce el cambio de todo. Pero tengo para decirles que si no dejamos, que Dios nos cambien, Él no nos va a cambiar. Si no estamos dispuestos, Él no puede hacer nada. Porque Él es un caballero. Él no entra por entrar. Él dice, estoy aquí, abre. Pero Él no te obliga. Y si no queremos, no va a pasar nada. Así que no echando la culpa al otro. Si usted no quiere cambiar, no va a cambiar. Si usted quiere ser un fundado, haciéndose pasar por cristiano, cambiando solamente por fuera. Va a salir a la luz así o así. Porque Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie se baña dos veces en un mismo río. ¿No usted entiende eso? Aleluya. Así que pregúntese eso. Estoy preparado para los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. Es una pregunta que debemos de hacernos a diario. Estoy preparado. Hay gente que no sé, que, que, que hacen el llamado. Y Dios lo está tocando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos mismos dicen, no, pero es que yo no puedo dejar esto ahora. Es que yo no puedo. Es que yo. Y después dicen, y que oí una voz por aquí, una por ahí. Una que me decía, ve. Y otra que me decía, no vaya. Aleluya. Bueno, esa misma voz es usted que la estaba poniendo. Porque usted no quiere renovar su espíritu. Usted no quiere renovar su mente. Porque si a mí Dios me llama, yo digo, yo voy ahí. Y Dios que va a hacer el cambio en mí. Porque Él es que cambia. Aleluya. Dios puede cambiar la maldición en bendición. Aleluya. El único. Aleluya. Estoy preparado para los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. Muchos quieren cambios. Pero no se preparan. Aleluya. Ay, yo quiero que Dios me cambie. Y que Dios me cambie esto. Y a los poquitos ratos tú en eso. Aleluya. Hay que prepararse para los cambios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios cambie? Aleluya. Aleluya. No es el hombre que cambia. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Así es. Usted y yo no podemos hacer nada. Es Dios. Y yo no estoy hablando de un cambio de ropa. Yo no estoy hablando de un cambio de moño duro. A moño blandito, a moño duro. Yo no estoy hablando de nada de eso. Porque eso no salta. Los cabellos se van a quedar en la tumba. Aleluya. ¿Qué va a recibir luego cuando Cristo venga? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Las ropas van quietas. Yo estoy hablando de un cambio genuino. De que nosotros éramos antes habladores. Y ahora no podemos ser habladores. Gloria a Dios. De que nosotros hablamos, robábamos antes. Y ahora no podemos robar. De que hablábamos mentiras. No podemos hablar mentiras. No se puede. Gloria a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el único mentiroso es el enemigo. Amén. El padre es de mentiras. Ese es su hija. Entonces. De ese cambio que estoy hablando. De que tú antes estabas vacío. Y que ahora tú vas a estar lleno del poder de Dios. Que tú vas a estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. De que tú vas a poner la mano en los enfermos. Y vas a ser sanados. De que cuando tú tengas un dolor. Tu hijo va a correr por ti. Y vas a ser sanado. En el nombre de Jesús. De ese cambio. Es porque cuando tenemos el cambio. No solamente patola, patola. Y papelita. Todos vamos a ser prodigios. Cuando tenemos el cambio en nuestra vida. Porque Jesucristo dijo. Que mayores cosas que él haremos. Pero no me digas. Diga que vamos a seguir siendo mundanos. Pues entonces. Los que están ahí afuera también. Van a poder ser milagros y prodigios. Esto hay que entenderlo. Aleluya. Es una elección. Que a ti te toca. Y es tu responsabilidad. Asumir que quieres cambiar. Dejar que Dios entre. Para que te cambies. Él produce el querer como el hacer. Y esto me dice. Que debo hacer algo al respecto. Aleluya. Aleluya. Es que eres cierto. Que yo tengo. Mi parte. Es el cambio. Aleluya. Aleluya. Ay que Dios lo cambie. Eso yo lo debo cada rato. Que Dios lo cambie. Es que si no. Abra en su corazón. Dios no puede cambiar a nadie. Yo lo siento. Pero la palabra hay que entenderla bien. Aleluya. Con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor. Cámbialo. Claro. Se puede durar así. Pero si. Si la persona. Si la persona no abre su corazón. ¿Cómo así? Cuatro. El Señor le dio oportunidad. Aleluya. Al faraón. Quiere endurecir su corazón. Aleluya. Él no cambiaba de actitud. Porque tenía el corazón duro. Y Dios le dio muchas oportunidades. Así como lo hará nosotros. A diario. Aleluya. Para que cambiemos nuestros hábitos. Para que seamos cristianos. Donde quiera que vayamos. Para que marquemos la diferencia. Donde pisemos. Para que seamos amables. Con nuestros hermanos. Que aunque el hermano se ponga de freco conmigo. Yo no me voy a poner de freca con él. Porque si él se ponga de freco conmigo. Él es el que le va a dar cuenta a Dios. Yo no tengo que tratarlo mal por eso. Aleluya. 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 Cambiar de actitud. No quieres saber. Sabes hasta más que Dios. ¿Qué? Dios. Gloria. Gloria. El Señor produce el querer como el hacer. Aleluya. Y esto me dice que yo tengo que poner mi parte. De mi parte. Yo tengo que tener ese deseo. De que Dios entre en mi trabajo conmigo. Para cambiarme. Gloria a Dios. Hay que soltarlo viejo. Para poder cambiar. Para poder cambiar. Hay que soltar. Hay que soltar lo que te impide cambiar. Tienes que despojarte de todos los pesos que te impide cambiar. Tienes que despojarte. No, porque a veces no hemos cambiado. Y nos ponemos a ayunar y a orar por fulanito y parencejo para que él cambie. Por eso es que a veces Dios te da una sorpresa. Y te dice, mira. Ese hermanito se arrepintió ayer y ya cambió. Pero yo estoy esperando que tú cambies también. Ese hermanito ya empató y se arrepintió antes de ayer. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, pero tú no estás orando por él para que yo lo cambiara. Pero cambias tú por eso que te estás sorprendiendo. Y viene Iván, y viene Iván. Y la persona orando y todavía no ha cambiado. Gloria a Dios. Hay que dejar lo que nos detenga el cambio. Todo lo que detiene un cambio en Cristo tenemos que echarlo fuera. El mayor enemigo que impide que nosotros cambiemos somos nosotros mismos. Aleluya. Aleluya. Porque si yo no quiero una cosa, yo no la quiero. Si yo no quiero un pan que usted me está dando porque yo lo veo medio raro. Yo no me lo voy a comer. O yo voy a esperar que Dios vaya del cielo que me diga, cómete ese pan, mira. Porque hay muchos que están esperando que Dios baje para que no cambie. O cuando Él venga te va a quedar porque tú no vas a estar cambiado. Y mira, Lucas, lo que te han cambiado, ¿eh? Aleluya. Aleluya. Él viene a buscar a los que están cambiando. Aleluya. Aleluya. Él no viene a cambiar a nadie. Él vino ya, radicó, hizo de todo. Y ahora dejó la palabra a los profetas, los evangelistas, dejó sus palabras a los profetas. Ya Él va a venir y se va a quedar en la nube y no va a pisar. Aleluya. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo va a perder su tiempo en la nube? ¿De qué? Cambia, Juan, como una varita mágica. Dios no es mágico, Dios no es brujo. Dios es Dios. Dios es Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es Dios. Dios es Dios. Aleluya. ¿Por qué muchos piensan, será que Dios tiene una varita mágica? Sí. Aleluya. Aleluya. Ese es el mayor enemigo. Somos nosotros mismos. El Espíritu Santo te dice, deja eso. Y tú dices, no, yo lo voy a hacer. Porque todavía reina el Dios, el yo en ti. Pero el que no es el yo que tiene que reinar, es Dios. Aleluya. Dios mío. Aleluya. Malos hábitos, paradigmas, creencias, experiencias del pasado. Hay gente que todavía anda con experiencias del pasado, con su mente negativa, con su mente trastornada. Que el Espíritu Santo es tristecido ahí adentro. Y esa mente trastornada, pensando en el pasado. Dios mío. Actitudes negativas. Hay otros que andan con dudas, con incredulidad. Y Dios lo cambió. Yo entiendo que hoy vamos a salir cambiados de este lugar. Amén, aleluya. Si faltaba un amiguito, ya hoy vamos a salir completos. Amén. Mucho con miedo, otro con temor, otro con religiosidad. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que identificar, aleluya, aquello que no es de Dios. Amén. Necesitamos identificar lo que nos detiene a cambiar. Amén. Si yo sé que esa palabra no me edificó, ¿por qué yo la voy a decir al otro día? Gloria a Jesús. Aleluya. 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 ¿Cuánto alabas a Dios? Amén. 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 El apóstol Pablo dice, despojense de su vieja manera de vivir. Y lo recuerda varias veces que nos despojemos de la vieja manera de vivir. Pablo cayó al piso cuando Dios lo llamó. Cuando él se paró, él no fue el mismo. Pero ahora un que cae, se para y es mamado. Dios. No. Ale. Es Nacho, eh. No es malo. Él no se fue al mundo. Él no comenzó a matar cristiano. Él dejó lo que estaba haciendo. Él se arrepintió. Él cambió. Wow. Gloria a Dios. ¿Por qué sabemos lo que es un cambio normal? Pero el cambio en Cristo es que Dios quiere que entendamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Despojémonos de nuestra vieja manera de vivir. Y no andemos conforme a este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos resistimos, nunca vamos a recibir un cambio de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros deseamos cambiar y ser otra persona, lo viejo tiene que irse. Embáquelo en una cajita y bótenlo. Gloria a Dios. Entiérrenlo. Haga un mando profético. Coja una cajita. Échale todo lo que usted sabe que le impide cambiar. Y vaya y entiérrenlo en el monte. En el nombre de Jesús. Dios mío. Todo lo que impide que nosotros cambiemos. Y hay gente que sabe que no está cambiando y quiere decir que darle consejo a otro. Y nosotros lo que hacen es que se desorientan más. Bendito Dios. Si usted sabe que no, que todavía necesita un cambio de verdad. Déjese de estar aconsejando. Bendito Dios. Bendito Dios. Ay, qué horrible. Bendito Dios. Hay que cambiar y ser otra persona. El viejo hombre tiene que irse. El viejo hombre tiene que soltarlo. El viejo hombre tiene que quitarle la ropa vieja. Y ponerle la ropa nueva que es en Cristo Jesús. Muy poco amén y aplauso. Aleluya. Hoy es un buen día. Dios nos va a presentar todo esto en pantalla, hermano. Así que gócese. Todo lo que está pensando ahí en la mente. Se lo va a presentar a Dios en pantalla. Así que esta palabra es de Dios. Hoy es un buen día para comenzar a desatar el cambio en tu vida. Y yo digo, yo soy de los que digo siempre. Aleluya. No importa en qué área. Pero yo quiero siempre estar cambiando en Cristo Jesús. Siempre cambiando para bien. Para bien. Y hoy es mi día. Yo no sé si es el suyo. Pero cuando yo recibí esta palabra de parte de Dios. Yo dije, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero algo nuevo. Yo quiero que tú hagas algo nuevo. Porque cuando usted está dispuesto, Dios hace. Aleluya. Y hoy es un buen día para comenzar. Aleluya. ¿Cómo se producen los cambios en nuestra vida? Cuando hay un compromiso. Y ya estoy terminando. Cuando hay un compromiso, se producen los cambios. Aleluya. Todos conocemos la historia. Aleluya. De Jacob. ¿Verdad que sí? Amén. Porque el que sabe de dónde salió el nombre de Israel. Tiene que conocer la historia de Jacob. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Génesis. En el libro de Génesis 32, 26. Que Jacob se dio cuenta que estaba luchando con el ángel del Señor. Aleluya. Y cuando él se dio cuenta, él no quiso soltarlo. Aleluya. Hay gente en este lugar que está luchando con el ángel del Señor. Bien. Lucha a Dios. Gloria. Pero muchos lo han soltado. Palabra. Aplauden ahí. Aleluya. Pero la palabra dice que Jacob no lo soltó cuando se dio cuenta. La lucha no era fácil, pero él no lo soltó. Porque él sabía que algo venía. Hay luchas que no están. Ay. Amén. Amén. Gloria. Gloria. Hay gente que está pasando por lucha en este lugar. Está pasando por pruebas. Aleluya. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús. No suelte a Dios. No lo suelte. No lo suelte. Porque Dios te está poniendo esa lucha. Dios te está poniendo. Ay Dios mío. Es que Dios quiere cambiarte el nombre. Dios quiere cambiarte la identidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. Dice que dijo que hasta que Dios no lo bendijera. Aleluya. Él no lo iba a soltar. Si no me bendices. De ahí es que sale el coro. Que si no me bendices. No te va a ir de aquí. Y cuando el varón miró la resistencia y el compromiso. Ay, 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 ay. Cuando él miró la resistencia y el compromiso que Jacob tenía. Él dijo. No, pero a él te hay que cambiarle el nombre. A él te hay que ponerlo en grande. A ver que él está resistiendo la prueba. Es que él es. Oye. Aleluya. Aleluya. No sabemos que Jacob se está corriendo por causa de algo que hizo a su hermano. Gloria a Dios. Sabemos que el nombre de Jacob se dice que es usurpador. Usurpador. Y que de Jacob vino siendo. Los cambios se producen cuando tú estás en cooperación con Dios. Amén. Cuando tú estás en cooperación con Dios se produce un cambio en tu vida. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jacob quería que Dios cambiara las cosas. Él era insistente. Ustedes saben cómo él era. Hasta que él no lograba algo, él no lo dejaba. Hasta que él no lograba lo que quería, no lo dejaba. Pero Dios le puso la prueba. A ver si era verdad que no iba a dejar a Dios. Dios te está poniendo la prueba. A ver si es verdad que tú no lo vas a dejar. Gloria a Dios. A ver si es verdad que no lo dejaba. A ver si es verdad que no lo dejaba. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando? Amén. Gloria a Dios. Y en medio de esto aprendió que todo hay que dejárselo a Dios. No a luchar con nuestras propias manos. Amén. Porque muchos queremos luchar con nuestras propias manos. Muchos queremos hacer con nuestras propias manos. Pero la batalla tenemos que dejársela a Dios. Amén. Porque no es el enemigo. A veces Dios usa una prueba, una batalla para ver si tú resistes. Dios quiere resistencia en su pueblo. Amén. Dios quiere resistencia en su pueblo. Amén. Porque cuando tú resistes, recibes un cambio de parte de la vida. Tú recibes un cambio, pero un cambio que curará para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jacob, cuando huyó de su hermano Esaú, él sabía que se estaba acercando el tiempo donde tenía que enfrentarse a su hermano. Y fue allí cuando Dios, cuando Dios cuenta, cuando se dio cuenta que estaba luchando con Dios. Él comprendió que era una lucha que él no iba a ganar. Porque a Dios nadie le puede ganar. Hay luchas que no vamos a ganar. Hay luchas que se las tenemos que dejar a Dios. Y cuando es una lucha con Dios. Cuando es una prueba. Cuando Dios te está pasando por el fuego. A ver si es verdad que tú eres de él o fueres de él. Aleluya. Cuando tiene esa prueba, tiene que resistir para que venga el cambio. Hay que resistir para que venga el cambio. No importa de donde vengan los hechaques. Hay que resistirlo. Para poder saltar a otro nivel. Para poder cruzar otro galón. Dios te quiere cambiar. Dios quiere que tú seas otro. 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 De impostor. Como quiere decir el nombre de Jacob. De impostor llegó a ser. Aleluya. Israel. El que reina con Dios. De impostor. Es decir. A Dios no le importa quien tú era antes. A Dios le importa lo que tú eres en él ahora. a Dios no le importa lo que tú fuiste antes a Dios no le importa si fuiste ladrón pero si sigues robando tiene que vos te dejás eso para que sea importante en Dios cuando nosotros abandonamos y cambiamos a Dios no le importa el pasado a Dios no le importa lo que eres ahora y te quiere cambiar de impostor pasó a ser el que reina con Dios Israel todos conocemos a Israel todos sabemos que es Israel vino y ahí salió la nación wow a lo que dicen que Dios no es misericordioso que por qué pasó esto que por qué pasó el otro por eso que predicamos con certeza Dios es misericordioso para aquel que Él quiere Dios al que cambia al que quiere cambiar al que abre su corazón no cambia Dios y Dios Dios comenzó a cambiar a Jacob en el momento que él reaccionó quién era en el momento que se dispuso a colaborar con Dios porque hay gente que quiere hacer la cosa solo, hay gente que no quiere hacer nada con Dios ni con el Espíritu Santo hay gente que quiere que la cosa salga como ellos quieren, no como la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios es que cuando nosotros estamos en Cristo no es la voluntad nuestra que tiene que valer eso no vale nada, es la voluntad de Dios por eso es que hay cosas que usted hace que salga de barata porque fue a su voluntad y no la debió alabe Dios comenzó a cambiar a Jacob en el momento en que el reacinó quien era él entendió quien era aleluya, cuando el comenzó a colaborar con Dios, cuando el comenzó a colaborar en el plan del Señor cuando el vio que Dios fue quien le mandó ese azote el dijo si yo lo voy a resistir y hasta que Dios no me bendiga yo no me voy de este lugar y hasta que Dios no me bendiga yo no me voy de este lugar y hasta que Dios no me bendiga yo voy a seguir peleando hasta que Dios no me bendiga yo voy a seguir en la batalla en la prueba en la tribulación yo voy a seguir porque yo quiero la vida eterna yo quiero saber que robas que robas soy yo Dios Dios dio todas las debilidades que tenía Jacob pero también él vio lo que había detrás de él él vio lo que había detrás de él porque hay mucha gente que somos débiles pero detrás de eso débiles hay cosas poderosas detrás de eso débiles y débiles hay cosas poderosas hay cosas hay personas que suelen desatar hay cosas que Dios quiere desatar que usted dice yo no puedo yo quiero eso Señor pero yo no puedo yo no soporto yo quiero hacerlo pero yo no puedo abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón a Dios que detrás de ti hay un gigante hay un fuerte hay un poderoso aunque tú pienses que tú no puedes hacerlo aunque tú pienses que tú no vas a llegar tú vas a llegar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vas a navegar si le abres el corazón a Dios que permite que Dios haga un cambio en tu vida detrás de Jacob un insulpador en mi ados había algo más había algo poderoso y es por eso que tú y yo hoy amamos a Israel pero mira de dónde de dónde esa nación salió de dónde naciones pueden salir de ti naciones pueden salir de ti porque Dios mira tu habilidad Dios mira tu habilidad iglesia pero él mira lo que tú tienes detrás por eso las pruebas son tan fuertes por eso las pruebas son tan pesadas por eso a veces dice ya no puedo más tú eres un jacob tú eres un jacob tú eres un príncipe iglesia punta de pie iglesia tú eres un príncipe y hoy es el día de cambio iglesia hoy es el día de cambio porque eres un jacob porque no resiste las pruebas por eso Dios te va a dejar una marca para que te acuerdes que es él que está en el asunto así como se la dejó en el muslo a Jacob a Israel para que él se acuerde así te la va a dejar no pelea con Dios no pelea con Dios hay algo detrás de ti hoy es el cambio aunque tú digas no yo no tengo nada que cambiar dile que te cambia dile que te cambia porque detrás de ti hay una poderosa mujer hay una guerrera detrás de ti lo que Dios ve detrás de ti por eso son las luchas por eso tú estás luchando por los hijos por eso estás luchando con el esposo porque es grande lo que tienes detrás iglesia declara esta juventud para el Cristo declara tu adolescente para Cristo que tú lo llenes con tu espíritu Dios que ellos no se aparten de ti porque lo que hay detrás de ellos son reina príncipe princesa reye princesa sacerdotes aleluya eso es lo que tú ves Señor llénalo con tu espíritu llénalo de nuevo llénalo de nuevo Dios iglesia alámalo de verdad dile que te cambie dile que te cambie Señor cámbiame yo le digo al Señor hoy que haga un cambio que haga algo nuevo en mí ya no pene con Dios resiste es necesario el pleito para que haya un cambio es necesario el pleito para que haya un cambio es necesario el pleito Espíritu Espíritu Santo cuando Pablo cayó él se levantó y no fue más el mismo y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos diferentes Espíritu Santo llénalo 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 de nuevo llénalo en esta hora no queremos ser lo mismo queremos marcar la diferencia donde quiera que entreguemos donde quiera que vayamos donde lo escuchen Padre queremos ser diferentes ay aunque el diablo dice que no Dios te dice te voy a dar la victoria simplemente sigue resistiendo sigue resistiendo sigue resistiendo cambia 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 y a través del cambio viene la restauración a través del cambio viene la renovación a través del cambio viene la bendición y vas a navegar en el río del Espíritu vas a navegar cuando sientes cuando sientes ese cambio en tu vida ay y allí amor gracias a Jesús yo voy a orar solo por cambio solo por cambio yo voy a orar solo por cambio si alguien quiere cambiar algo yo voy a orar por él en el nombre en el nombre de Jesús si quieres un cambio en tu vida yo voy a orar por ti porque lo que hay detrás de ti Dios lo conoce y es poderoso es maravilloso y ese algo que está durmiendo se tiene que despertar se tiene que levantar tiene que producir aleluya tiene que hacer generaciones aleluya tiene que hacer aleluya lo que Dios tiene para ti guardado tú eres un Israel tú no eres cualquier cosa tú no eres cualquier cosa y aunque te digan aunque tú creas aunque Dios no crea te haga creer que tú eres cualquier cosa tú no eres cualquier cosa tú eres una reina tú eres un rey tú eres tú eres aleluya bendito sea tu nombre Jesús bendito sea dile ahí donde tú estás dile Señor yo no sé lo que tú me tienes que cambiar pero cámbiamelo yo le digo cámbiame cada día el Señor yo no sé porque a veces como seres humanos pensamos que estamos ya bien pero Dios nos cambia cuando abrimos nuestro corazón aleluya cámbiame cámbiame Señor cámbiame Señor derrama el perfume delante de la presencia de Dios que no te pueda ver vamos vamos a sentir la presencia del Señor dile que te cambie dile que te cambie que te dé lo que Él tiene para ti porque tú no quieres ser mala vieja criatura que lo que Él tiene guardado lo que Él tenía lo que Él le dio aleluya lo que Él le tenía guardado a Él también lo tiene guardado para ti también lo tiene guardado para ti se ve el miedo se ve el miedo ahora se van los pensamientos hay un cambio de mente ahora todo pensamiento negativo ahora yo lo he hecho por fuera en el nombre de Jesús te levanta como una guerrera te levanta como una guerrera ahora en el nombre de Jesús hay un cambio hay un cambio hay un cambio en su casa hay un cambio en su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay un cambio a lo que tú la llamaste hay un cambio Dios mío ella era un jacón ahora ella no es más jacón ella es madre de naciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú no estás viendo Dios un cambio cada día un cambio cada día en ti en ti levántala que ella muere en las nubes que muere en las nubes Dios viene cambio recibe el cambio el cambio pon la mano en los enfermos y serán sanados quémala Espíritu Santo ahora llénala llénala más llénala más llénala más 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 poder más gloria más poder más gloria más poder que el que quiere recibe y tú recibe ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cambio de mente cambio de mente ahora ya empecé a cambiarte la mente ya empecé de día noche a cambiarte la mente me dice el Señor te la estoy cambiando todas las palabras todo lo que se te olvidaba a partir de hoy ahora todo lo que se te olvidaba ya se fue se fue porque quieres un cambio y lo está pidiendo recibelo ahora recibelo ahora en tu mente ahí está siendo operada la mente llénala más recibe más más de lo que tú le has dado recibe recibe aquí tu hija ahora Dios mío un cambio dale más madre no importa ella ay Dios mío ella era Jacob pero ahora no a ti lo que te interesa es lo que ella es ahora lo que ella es ahora dale más de ti más de ti porque ella quiere más 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 para dar más para dar más para dar ella le gusta más para dar ella le gusta más para dar es más de tu gloria más de tu gloria más de tu gloria más de tu gloria quiere más tú quieres más pero quiere cambio papá papá quiere cambio quiere cambio el Espíritu Santo hay cosas que tienes que cambiar el Espíritu Santo te quiere dar más te quiere dar amor te quiere dar fuerza te quiere dar poder para vencer toda depresión ahora yo la ato y la reprendo por el poder de la palabra toda mentira del diablo llévase jamás o no toda depresión toda malicia toda maldad toda mentira Espíritu Santo ahora dale más el Señor te quiere como tú empezaste el Evangelio te quiere como lo empezaste ¿qué es? con el fuego que empezaste con el fuego que empezaste te voy a cambiar te quiero con el mismo fuego que empezaste ay yo no sé si ya me entiendes el fuego el fuego está en principio el fuego del principio cae sobre tú sobre ti ahora 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 cae el fuego todo Señor toda falsa doctrina yo la ato ahora y la reprendo y la tiro al fondo del mar te quiero con el fuego de Dios fuego de Dios Espíritu Santo yo no puedo escapar de Dios no puedo allí me siento bien allí me siento bien por eso te voy a dar toda que me 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 Hay una gloria, pobre Nájula, que me ha quedado en la mente en esta noche, en esta barra. Es una gloria que me ha quedado en la naturaleza, es una gloria que me ha quedado en la naturaleza. Es una gloria que me ha quedado en la naturaleza. Hay gente que hay que gritar en esta noche. Rodeame, rodeame, rodeame. Rodeame, 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 en esta hora te ato y te refiero y como con con su cúrubos y tu rubasca me ama mi perfume aunque no te pueda ver tú me prometiste que nunca me dejarás derramo mi perfume aunque no te pueda ver tú me prometiste que nunca me dejarás veo ángeles rodear este lugar veo ángeles rodear este lugar estoy rodeado 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 en una gloria que no veo no veo no veo sin mirarte yo te siento te siento te siento y no puedo de ti escapar si yo estoy rodeado 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 en una gloria que no veo no veo no veo sin mirarte sin mirarte yo te siento te siento te siento y no puedo de ti escapar veo ángeles rodear rodeado de ti te siento rodeado de ti se oeste rodeado de ti Harrison rodeado que no veo rodeado kan rodeado rodeado copia pide en una gloria que no veo en una gloria de mi rodeado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!